Música Muy buenas a todos chavales, yo soy Baisix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos es martes, día de actualización, ya lo sabemos todos Y es que hoy en Fortnite han sacado nuevas skins filtradas Es decir, se han revelado nuevas skins dentro del juego Unas skins que ahora vais a ver la reacción que tuve a la primera vez que es que pude ver estas skins ¿De verdad me estás diciendo que estas skins legendarias van a salir en Fortnite? Fijaros en esta mierda, fijaros, madre de Dios, pero estas skins es que estoy flipando Antes de continuar con el vídeo chicos, os quería comentar el sorteo que acaba esta semana el domingo Este domingo mil pavos para uno de vosotros Entonces, si queréis participar, lo único que tendréis que hacer sería básicamente Ir un poquito abajo y darle al botoncito de suscribirse Que se ponga en gris ese botoncito También chicos, pegarle un buen like a este vídeo Comentarme algo positivo Yo que sé, cualquier skin que os guste ahora mismo en Fortnite Y también chicos, seguirme por Twitter, que tenéis el enlace en la descripción Básicamente es arroba by36 Que simplemente lo podéis buscar Cuatro requisitos que son suscribirse al canal de YouTube Dar like al vídeo Comentarme algo positivo Y seguirme por Twitter, que lo tenéis en la descripción Y vamos chicos, a continuar con el vídeo Bueno chicos, ¿qué skins tenemos por aquí? Madre mía, skins legendarias Skins épicas, que si picos A la delta, mochilas Impresionante lo que vamos a ver Vamos a empezar por la primera Como es lógico, lo primero Lo primero, y es que tenemos a esta chica Que parece una araña Tiene esos diseños de la araña Y es que la verdad es que es flipante Con esos tonos rojizos, negros Que le pone esta skin Pero vamos a ver el chico Porque es que me gusta bastante más Fijaros en todos los diseños que tiene el chico Tiene el casco completo Tiene como si fuera un amuleto en todo el pecho Es bastante, pero bastante tocho Tiene también esos rasgos como del cuervo Pero bueno, oye, que la chica tampoco está nada mal O sea, yo creo que le podrían añadir un poquito más de máscara completa a la chica Y es que sería impresionante también esta skin Vamos a continuar también con su escudo Porque es que, vamos, su mochila es que es flipante también Es que yo no he visto una mochila así en la vida en Fortnite Y yo creo que con esto, Fortnite se la ha sacado bastante Sinceramente, os digo ¿Esto qué es? ¿Una araña que parece ser un ala delta? O yo qué sé, la mochila de la chica O del chico Que bueno, oye No nos vamos a quejar Pero bueno, poquita cosa comparado con el escudo este Que a mí el escudo este me gusta bastante más Tendríamos el ala delta Que estaba yo hablando del ala delta Por aquí lo tendríamos Ahí está Y es el ala delta de la araña Vamos a ver si tira esto de la araña en el juego O algo así dentro de poquito Pero bueno, que se ha filtrado este nuevo ala delta Que supongo que también tendrá animaciones en el juego Lo que me llama ahora mismo la atención muchísimo Es este pico Fijaros con los colores morados Cómo combina este tipo de colores Sinceramente no sé de qué skin será este pico Pero vamos Es una auténtica pasada Y esto como tengáis los mismos efectos Que tiene por ejemplo el pico de Ragnarok Que saca como si fuera humo Pero iluminado de color morado Es que sería una brutalidad Por aquí tenemos otra skin Wanyu Se llama la skin Madre de Dios No sé si lo pronunció bien siquiera Y esto se compararía a la skin que tenemos de Wukong Porque es que si veis Tiene básicamente los mismos diseños del dragón Y está orientado en esta temática china Y como veis pues eso Aquí tendríamos otra skin Sería de calidad épica Y otra skin de calabaza Que es de Halloween Que ya se había filtrado anteriormente Y aquí estaría el escudo de la skin de Wanyu Aquí estaría perfecto Y pues eso sería simplemente un escudo Con toques dorados por las partes de fuera Como si fuera con esos bordes iluminados Continuamos chicos Porque también tenemos otra skin Que se llama Oneshi Y bueno Me vais a comentar a mi Porque yo no me voy a comprar sinceramente Esta skin Parece como si fuera de esta temática de la hamburguesa Ya sabéis que Fortnite ahora mismo Está queriendo sacar cosas relacionadas con la hamburguesa O el tomate Que ya tenemos ahora mismo en Fortnite Y pues esta sería otra de las skins De esta misma temática Continuamos también por aquí Bullse O sea las traducciones ahora mismo no están Como estáis viendo en la página Y pues eso chicos Esta sería A ver esperate que tenemos nuevo el trail El trail es del nuevo coche Del nuevo automóvil Que me van a meter en Fortnite Ahí está Y creo que puedes Ahí está Creo que puedes llevar a dos personas O sea Eh No sé Eh Tiene un turbo Tiene un turbo el coche este El nuevo coche El nuevo coche El nuevo coche Todo motivo al chaval Vámonos Vámonos ya Vámonos ya Que nos pilla la tormenta bro Y esto como se controla bro Potenciar con el espacio Ya ve chaval Potencia muerte Corre 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 Madre mía chaval Pero como corre esto Corre Corre Que nos están disparando de 18.000 lagos Que le tiramos de una estructura O algo así Y podemos escalar No lo he probado Podemos escalar esto Madre de dios Que podemos escalar Madre de dios Adiós Madre de dios Dime Adiós 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 Gracias por ver el video.